Ya tenemos el Stumble Pass de abril, ya podemos ver todas las recompensas Y como ves, jugaremos partiditas, conseguiremos estrellas para subir de nivel Ganaremos fichas de pase para desbloquear recompensas Y subiremos el pase al nivel 100 Y es que ya está el pase completo Sí, sí, el oficial que tendremos en abril Así que voy a activarlo, me voy a... Ostras, 10 eurazos, madre mía, y nos dan 30 niveles Como tengo muchísimas gemas, vamos a gastar 1200, es decir, el pase premium Ya sabéis que el pase normal son las recompensas azules Hay pase normal, gratuito Pase premium, 1200 gemas Y al parecer, nada más y nada menos que 10 eurazos para obtener todo esto Incluida la skin exclusiva Ya lo activamos, que ganitas, mira todo lo que vamos a conseguir ¡Qué locura! Y antes de comprar niveles, porque puedo comprarlos todos Y desbloquear todas las recompensas Y enseñártelo todo Voy a jugar una partidita Tranquilo, que va a haber recortes Para que sea el vídeo mucho más dinámico Y ganando una partida, vamos a ver Cuántas estrellitas De las que hay aquí arriba Que necesitamos para desbloquear Conseguimos con una corona Y así tengáis una idea De cuánto va a costar Subir este pase al máximo Sin gastarse un duro Y vamos a jugar para ganar recompensas Empezamos fuerte por Super Slides Nos clasificamos fácil ¡Rotip! Y ya estamos casi en línea de meta ¡Let's go! ¡Gigi! ¡Facilito! ¡Segunda ronda! ¡Ojito! Porque toca láser tracer y voy sin emotes ¡Perfecto! ¡Clasificado! ¡Let's go! ¡Facilito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí yo no sobrevivo Vamos a jugar instano Vamos a jugar lo mejor posible Cuidado con ese que ese Es pay to win Aquí estamos jugando de maravilla Sin que nadie nos moleste Este es el mejor truco para jugar este mapa ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Te lo digo yo! ¡Te lo digo yo! Vamos a ver cuántas estrellitas nos dan Nos dan una coronita Aunque estoy en la beta No pasa nada A ver qué recompensas Y nos dan un total de 35 estrellas ¿Puede ser? Puede ser Vale Perfecto Sí 35 y necesitamos 1000 ¡Qué locura! Aquí te habrás quedado como yo No entiendes absolutamente nada Pues tranquilo que te lo cuento Para entender cómo funciona este nuevo pass He tenido que jugar un poquito más Y descubrir ciertas cosas Cuando me han eliminado Me han dado muchas más recompensas Pero aún así lo veía un poco injusto Así que cuando he entrado en las misiones He descubierto que nos darán muchísimas estrellas Y así es como realmente conseguiremos Completar el pase y subir de nivel Porque por cada nivel que subamos Nos darán 50 fichas del pase Que con esas fichas podremos desbloquear Diferentes recompensas Como mínimo valdrán 50 Y como máximo 160 fichas Que es la última recompensa del pase Ahora sí Y después de la explicación Voy a comprar el pase Ahora mismo podría desbloquear esta Podría reclamarla Pero como tengo gemitas Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Comprarme todos y cada uno De los niveles 98 niveles por 2640 gemas Esta barrita más blanquita Es lo que nos regalan La oferta de 300 gemitas Así que vamos a comprarlo Y mira, mira esto ¡Qué barbaridad! Lo tenemos absolutamente todo Pero tranquilo Que cuando salga el pase oficial Yo por supuesto me compraré la oferta De 10 euritos Incluso estaré sorteando Un stumble pass Para alguno de vosotros Como veis tenemos 4.900 fichas Ya que somos nivel 100 Esto es el total que podemos obtener Y ahora sí podemos reclamar Todas y cada una De las recompensas Estas son las gratuitas Las de color azul Y las que son amarillas Son las del pase premium Y una vez abramos Estas 6 Tenemos acceso A reclamar esta Que son las skins del final Estas serían las recompensas De la primera página Ahora vamos a ver Todas las últimas Incluido el nuevo mote La skin del final Podemos ver Que nos van a dar Diferentes recompensas Como tiradas a la ruleta Algún gesto que otro Fichas y gemas Aquí ya se pone más interesante Ya que además de todo lo anterior Nos darán una skin épica Que será la de Onbeer La verdad que esta me gusta mucho Tendrás que reclamar Todas las recompensas De la página 3 Para poder obtener Esta recompensa Y oye Que si yo quiero reclamar Esta recompensa La reclamo Y como ves Esta página Tiene 1 de 6 Y esta tiene 0 de 6 Va por páginas En el siguiente nivel Tenemos la skin De Peanal Jellington Que es este hombre Sandwich La página 5 Podemos ver Que tenemos también Este gesto Esta skin Que es totalmente gratis Las pisadas Las pisadas Que son gratis Este bailecito Sembítico Y más fichas y gemas Y ahora si llegamos A la creme de la creme A los últimos niveles Donde la primera skin especial Que nos dan Será esta de aquí Gelatinus Coupe No se si cambiarán Algunas recompensas De las que hay aquí Ya que no tendría Mucha lógica Tener una tirada De común o mejora En este nivel Pero de momento Lo veo bastante guay Como todo Podría mejorar un poco Y ahora si Antes de llegar A la última página Y revelarte El nuevo mote Del Stable Park de Abril Y la skin Gratuita Si has llegado hasta aquí Suscríbete Y dale un buen like Para más contenido Como este Y activa la campanita Para no perderte nada Y es que como ves En el último nivel Tenemos El emote Especial El D20 roll El dado Está chetadísimo También tenemos Como skin gratuita Unhuman bard Las pisadas de fuego Y más recompensas Yo creo que estas recompensas Podrían variar un poco En el pase Oficial Aunque realmente No lo sé Porque eso lo decide Scopelli Así que los próximos días Lo veremos todo Ya sabéis que si fuera por mí Os daría los mejores regalos O mejores recompensas Sin tener que pagar nada Pero obviamente Es una empresa Tiene que sacar dinerillo De algunas cosas Pero también os digo El pase de 30 niveles Solo vale 10 euros Está bastante bien Así que dicho esto Reclamamos la skin De la gelatina Que es chulísima Y nos vamos Hasta otra ¡Suscríbete al canal!